Allá hallarás mi creencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia. Porque las palabras que había oído hasta entonces no tenían ningún sonido. No sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!